2.70 semanas Partió Nelson Hoyos Atención con el Pecoso Vamos a ver el tiempo que marque Ope, aliando fuerte ya Primer peralte el deportista Vamos a ver si ya El 41.07 de Juan Carlos Díaz Cuando viene ya Buscando el centro de la pista El deportista de Antioquia El que se prepara El corredor Jaron Suárez de Bogotá En espera Juan Pablo Arboleda de Antioquia Número 327 para Pecos Entrando ya El corredor a la penúltima recta Buscar el tiempo En la línea de meta En estos momentos Atención Nelson Hoyos Pasa por línea de meta